...homenajeado muchísimas veces, elogiado por cómo venimos llevando el COVID-19 en nuestro país, la emergencia sanitaria, atravesando esta pandemia que está llegando a todas partes del mundo. Pero también, además, la aplicación y la confianza de dos grandes empresas, como son Google y Apple, para esta aplicación, que también esta última semana tuvimos novedades, porque luego de un mes sin notificaciones, tuvimos alerta en esta semana. Vamos a hablar de este tema con Nicolás Jodal, CEO de GeneXus. Buenos días, Nicolás. Buenos días. Gracias por la invitación, amigos. Gracias. Bien. Bueno, antes que nada, tenemos casi que una queja de Leo de Avercon con esto de la aplicación, de cómo funciona y por qué en algunos celulares no puede utilizarla correctamente. No, porque usa un iPhone 6. 6. Es un lío. Es un lío. A ver, directamente Apple no lo hizo para iPhone 6. La realidad es que pensaron que había mucho menos iPhone 6 en el mundo. Es el teléfono más vendido de la historia. Uno de los teléfonos vendidos de la historia. Nosotros dijimos, mirá, nos están reclamando por todos lados que no. Entonces, quedaron en verlo ellos. Es decir, no depende de nosotros. Es Apple el que decidió hacerlo del 6 ese para arriba. Quedaron en ver si la podían bajar al 6. Es una pena. No depende de nosotros, no te puedo decirlo. Un condicionamiento de Apple. Es Apple que no lo hizo. Solo el 40% de los usuarios, 37,15% de los usuarios uruguayos que tienen un teléfono o una tableta de la marca Apple pueden activar las notificaciones. ¿Solo el 15%? No, solo el 37,15%. Ah, puede ser. Porque los otros decís que son iPhone 6. Porque son modelos menores o no pueden instalar el nuevo sistema operativo. Sí, puede ser. El 80% de la gente que activó en Uruguay es, ojo, es Android, ¿no? Sí. No es Android. Sí, porque en Android el porcentaje de gente que queda afuera es mucho menor. Es mucho menor también. Es 12%. Es mucho menor. No quiero hacer propaganda de Apple, pero de cualquier manera, el iPhone 6 ya está fuera de línea, ¿no? Ya no actualiza. Es decir, no es solo que no actualiza la versión de coronavirus, sino no actualiza la última versión del sistema operativo. Es decir, que te van a ir matando de a poco, digamos. Están fuera de... Pero por ahora todo lo demás funciona bien. Sí, pero te va a empezar a dejar de funcionar. Yo sé por qué son así, digamos. Sí, sí. Pero por ahora todo lo demás funciona y coronavirus hoy... Pero ya no tenés la última versión. La versión 3 del sistema operativo no se la baja. No, no, lo tengo claro. Es por eso que no... Y ahí se arma el lío. Es que por eso es que no acepta... Exacto. Es por eso que no acepta. Quedaron en verlo. Mirá que no nos dijeron que no. Quedaron en verlo. Bien. Bueno, pero por lo que estás diciendo, si todo lo demás ya no se actualiza... Sí, quedaron en ver de bajar esa parte para una versión del 12, del sistema operativo 12. Están ahí. Es como funciona el sistema, ¿no? Es la obsolescencia planificada. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, ir cambiando. Que hay muchas críticas con eso y yo estoy absolutamente a favor. ¿De la obsolescencia planificada? Sí, claro. ¿Por qué? Claro, porque tenés cada vez cosas mejores. Si es lo que te permite avanzar. Pero generás más residuos, gastas más plata. No, al contrario. Suponete, el caso más típico, no vamos de tema, pero el caso más típico son los autos. ¿Qué pasa si yo hubiera mantenido el Chevrolet Bel Air del 54? Y no lo hubiera tenido... Gastaría mucho más, tendría mucho más fierro, estaría poluyendo más el ambiente. Es decir, que lo que conseguimos cambiando de auto una vez cada tanto tiempo es tener autos mucho menos pesados, mucho más económicos, que gastan mucho menos. En el largo plazo es mucho mejor. Y en cuanto a los residuos que te decía, Facu, ¿por qué no va dejando de lado celulares, computadoras? Hay casos más discutibles. Hay un documental famoso que comienza con una imagen de una bombita de una lamparilla, de la época previa a la obsolescencia planeada, que está funcionando desde hace 200 años, 220 años, en un cuartel de bomberos de Estados Unidos. Pero el gasto es mortal. Bueno, puede ser. Pero luego van, por ejemplo, es un documental, luego van, por ejemplo, impresoras, que tienen una vida útil muy reducida y se rompen. Y después terminan en enormes contenedores que van a África a tirar basura de impresora vieja. Yo sigo a un tipo de management que dice, los problemas nunca se solucionan, se cambian por problemas nuevos. Es decir, cada generación, cada cosa genera problemas nuevos. Respondiendo a tu pregunta, sí, tenemos el problema de residuos electrónicos, lo vamos a ir resolviendo. Es decir, cada generación va resolviendo sus propios problemas, digamos, y le van contando la vuelta. El resultado final... ¿Corrar la vuelta es tirarlos en África? No, no, no. El resultado final es cada vez mejor, no tengas duda. Digamos, en el largo plazo, en el corto plazo, puedes tener algún problema. Pero en el largo plazo estamos cada vez mejor por lejos. Bien, volviendo al tema. Nos fuimos. Después lo tocamos en un ratito de nuevo. Pero yendo a la aplicación, ¿por qué tuvo que esperar un mes para tenerlo? Porque, bien fácil, porque no había casos. Es decir, cuando nosotros lo lanzamos, había 10 casos activos, solo coronavirus. Es más, en el momento, yo me acuerdo estar en una reunión en Torre Ejecutiva y un alto ejecutivo del gobierno me dice, pero escuchame, mirá que dentro de una semana vamos a decir que hay cero. Y le digo, bueno, ojalá, ojalá que lancemos la versión y la aplicación no se iba para nada, porque no hay nada. Y ahora tenemos 220 y pico. Entonces, ¿qué pasó? Digamos, en la medida que empezaron a aparecer los focos... La gente se entró a bajar la aplicación. Exacto, la gente se empezó mucho más a asustar. Es un componente, tenés que tener un componente de miedo para que lo usen, es así. Nicolás, ¿cómo están con el tema de los datos? Que fue una de las grandes discusiones que se dio, no solo acá en Uruguay, sino también en varias partes del mundo. De hecho, varios países rechazaron la oferta de Google y de Apple. Y si bien acá el gobierno uruguayo tenía como esa certeza y también los técnicos que trabajaron en el desarrollo de la aplicación tenían la certeza de que había un buen manejo de los datos privados, la Escuela de Computación, Ciencia y Estadística del Trinity College de Dublín publicó un informe el 17 de julio en el que evidenciaba que algunos países de Europa estaban teniendo problemas y que Google estaba tomando ciertos datos, por ejemplo, el email, el número de teléfono, el número de serie del teléfono y otras informaciones que la empresa había asegurado que no iba a recolectar. Vos me podrás decir, sí, pero esos datos ya los tiene, pero lo que se aseguró es que no se iban a obtener a través de la aplicación. Estoy haciendo un enorme esfuerzo para responder después que termine la pregunta. Me critican eso, pero te terminé, ¿no? No, no, mirá, el tema es así, de a poco. Los que rechazaron la aplicación de Google y Apple la rechazaron porque querían más invasión en los datos. Es decir, lo de Google y Apple es un mecanismo bien ingenioso para no meterse en la privacidad de la gente. Los países que lo rechazaron, lo rechazaron porque decían, no, yo me quiero meter en la privacidad de la gente. Es decir, la pandemia es tan grande que yo me quiero meter en eso. El informe a que vos te referís, el informe a que se refiere es la aplicación en sí no tiene nada que ver, la aplicación no está recolectando datos, ni mucho menos. Lo que está diciendo es, si vos estás usando celulares Android, los celulares Android, por ser celulares Android, no tienen nada que ver con la aplicación, están enviándose datos a Google. Pero no es a través de la aplicación. No, 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 no. El propio celular Android, todos los celulares Android, desde el 2012 le están mandando constantemente información a Google. Lo que decía el paper, decía, eso es así, digamos, no tiene nada que ver con la aplicación, es así. Lo que está mal es que el gobierno recomiende usar Android. Ahora, eso se puede aplicar en Europa, pero vos no podés aplicarlo en Uruguay, donde vos tenés Antel que te dice, yo te vendo un Android y tantas cuotas. Así que el paper no tiene nada que ver en el contexto uruguayo, digamos. Además, la gente aceptó perfectamente los celulares Android. De hecho, si yo venís en Waze, obviamente te está dando toda la información. Es decir, la recolección de información no tiene nada que ver con la aplicación. La aplicación no está recolectando ninguna información personal. Eso está todo chequeado con todos los equipos de seguridad. No estamos influyendo en nada en eso. ¿Se abrió el código para que pudiera haber auditorías externas? Sí, claro, por supuesto. Se abrió el código de toda la parte esa de alerta de exposición y la parte de lo que es la aplicación, hay grupos de distintas facultades de ingeniería que están analizando constantemente el código, analizando temas de seguridad, etcétera, etcétera. Eso estamos súper tranquilos. De cualquier manera, déjame decirte, la preocupación de la población en general no ha sido esa. La preocupación de la población ha sido dos. Una, la es la iPhone 6 y la otra es si el Bluetooth te gasta batería. Quizás porque todavía no terminamos de entender el impacto de los datos privados en el digital. No, 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 mirá, no, 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 para. Nosotros, desde el punto de vista técnico, fue nuestra principal preocupación, ¿está? Es decir, y estamos súper tranquilos que no estamos recolectando nada, no estamos haciendo nada. No hay, sobre todo, nada de geolocalización. Nadie te va a decir que vos estás en tal lado y tal otro. Eso fue lo ingenioso del mecanismo de Google Earth. Igual, más allá de esta aplicación, con todo lo otro que hacemos, ya no nos tienen... Recontra, recontra, digamos. Todo, ¿está? Pero nosotros era, es decir, lo que vamos a hacer nosotros, nosotros tenemos que estar tranquilos. Es decir, esa fue nuestra principal preocupación. Yo no hubiera hecho absolutamente nada si no estuviera totalmente convencido que no estamos metiéndonos en la vida de la gente por ningún lado. Bien. Es decir, el mecanismo fue muy ingenioso. Es decir, yo como ingeniero, el día que lo leí lo que hicieron, digo, esto es tipo, opa, digamos. Esto es inventar una cosa bien hecha. Capaz que es muy técnico, pero cómo es ese mecanismo para garantizar que justamente no se estén traficando los datos. Claro, ¿cómo vos sabés que yo estuve cerca de vos sin saber en qué lugar estás? Ese era el truco. Bueno, el truco es las señales de Bluetooth. Es decir, el teléfono tiene Bluetooth y naturalmente ya de antes están intercambiando información constantemente. Yo me siento acá, vos tenés tu celular ahí y nuestros celulares, sin que vos sepas, están intercambiando información. No saben dónde estuvimos, pero sí saben que estuvimos cerca. Exacto, que estuvimos cerca. Entonces, ese mecanismo de saber que estuvimos cerca se hizo todo un mecanismo de claves para no saber de quién sos. Porque yo sé que tengo, que hay un celular con Bluetooth al lado, pero no sé ni cómo te llamás, ni quién sos, ni nada de eso, ni tu número de teléfono. Bueno, se guardan esos datos y bueno, por todo un mecanismo, después se dice que vos estuviste cerca de alguien que en algún momento le dio positivo. Bien. Ha servido para... Perdón, dijiste que era una de las dudas y no lo aclaraste, lo de la batería. La batería. No, no gasta... No gasta uno de los trucos justamente, por eso es de Google y Apple. Lo de, por ejemplo, en Australia y en Inglaterra, este mecanismo de Bluetooth fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque no usaron el mecanismo de Google y Apple y entonces efectivamente le gastaba batería como loco a la gente. Nosotros usamos este mecanismo, como ellos están dentro del sistema operativo, no te gasta batería más del 2 o el 3%. Bien. Así que tengan prendido el Bluetooth, no le va a gastar batería, no pasa nada. La que tengo soluciones, la de Leo del iPhone. Bueno, esperemos que lo arreglen. O porque yo cambié el teléfono, pero no soy solo yo, porque el observador hizo una nota y es brutal. Bueno, tú distingues el porcentaje, ¿no? Sí, sí, sí. De la gente que tiene Apple, la mayoría no puede. No, ¿ha pasado que alguien que haya mandado una alerta a una persona, estuviste cerca de alguien y la persona se analizara y fuera positivo? ¿Es decir que sirviera para detectar un caso? Bueno, no lo sé, no lo sé. Seguro que sí, pero yo personalmente no lo sé. Porque ese es un mecanismo que va por el Ministerio de Salud Pública. Claro. ¿Qué nivel de penetración tiene que tener la app para que efectivamente funcione tal cual fue concebido el proyecto? Bueno, mirá, eso es todo un tema también. Porque hubo un paper que decía que tenía que tener el 40% de la población tenía que tener eso para que funcionara. En realidad, lo que decía ese paper otra vez, a veces hay que entrar en el detalle, lo que decía ese paper es, si vos tenés el 40% de la población con alertas de exposición, entonces no necesitás el tracing manual, no necesitás el contacto manual que está haciendo ahora el Ministerio de Salud Pública. Si nosotros llegamos al 40%, decís, bueno, lo hacemos todo automático, todo digital. Si no tenés eso, lo que tenés que hacerlo es, digamos, además, es decir, es un componente más, tenés que tener un componente digital y la gente que está buscando contactos uno por uno. Ahora, en este momento hay unas 300.000 personas con las alertas de exposición prendidas. Queremos mucho más, pero de cualquier manera es súper útil en los subgrupos donde funciona, por ejemplo, para el fútbol, para los clubes deportivos, para el personal de salud. Para mí, por ejemplo, es absolutamente impensable que todo el personal de salud no tenga las alertas de exposición prendidas, digamos. Es el grupo de riesgo más grande el que está más expuesto. Entonces, yo no sé si es, no sé si podemos llegar al 40% de la población, pero yo quiero llegar al 100% del personal de salud. De todos modos, es algo, obviamente, voluntario, ¿no? Es todo voluntario. Incluso la persona, una vez que tiene un positivo a la hora de notificárselo a su propio celular, tiene que tomar la decisión de hacerlo. Tres veces tenés que decir que estás de acuerdo en subirlo. Capaz que ese es el paso más difícil. Bueno, lo que hicimos hacer así para estar tranquilos de que no estábamos invadiendo a nadie. Otros países decían justamente, lo que decían es, yo no quiero preguntarle nada. Si es positivo, el tipo tiene que subir las claves. Claro. Y por eso se negaron a usar esto. Y ahí, para explicar bien cómo funciona, una vez que la persona tiene el positivo, ¿tiene que ingresar o en realidad ya se...? La app, cuando alguien es positivo, la app sabe que es positivo, ¿está? Lo sabe porque está conectado con todo el sistema nacional de salud. Hay que tener que habilitar a vos es que le avise a las personas con las que tuviste. Exacto. Te aparece un botón, ¿viste? Y vos tenés que sos positivo, querés anunciarle a la gente, a todos los que estuvieron contigo, es un botón, apretás el botón y eso sube unas claves. Al otro día la gente recibe, todos los celulares reciben y a vos te dicen, bueno, tuviste en tal día, te dice, no dice ahora, en tal día con alguien que le dio positivo. Claro. No te dice quién porque no lo sabe. Y hay una serie de consejos de cómo proceder. Exacto. No, no, y además ahí automáticamente, pará, no, ahí te lo recibe y ahí vos decís si querés anunciarle al Ministerio de Salud Pública que te dio la alerta. Bien. Vos podrías decir, me quedo callado y no hago nada. Mi recomendación, por supuesto, es que vuelvan a apretar el botón y le anuncie al Ministerio de Salud. Sí a todo. Sí a todo. Si vos le decís que sí, automáticamente la aplicación te contacta con el prestador de salud y el prestador de salud te empieza a atender digitalmente. Entonces, por ejemplo, de repente si hace dos días que estuviste, no te va a mandar un test porque dos días es demasiado poco. De repente si hace una semana que estuviste, lo más probable es que te mande un hisopado. Claro. Digamos, es decir, pero ya estás automático, no tenés que llamar a nadie, no tenés que hacer nada, automáticamente se va a hacer. Bien, se contactan con ellos. El programa de radio así nos va a publicar un informe en el que reportan que no encontraron el tipo de acuerdo ni de contrato que el Estado uruguayo firmó o no firmó con Apple y Google. ¿Cuál es el vínculo que tienen las empresas hoy con el Estado uruguayo? El vínculo que se tiene es así, es bien fácil. Ellos te mandan una, cuando vas a publicar una aplicación te mandan un contrato y vos tenés un botón. ¿Viste? El botón dice acepto o no acepto. ¿Quién aprendió el acepto? ¿Quién lo firmó? En definitiva es una firma. Es una firma, claro. Pero es para cualquier aplicación. Lo que lo afirma es el que lo sube que es la GESIC. Lo que no hay, digamos, y creo que se refería a eso, no hubo una negociación entre departamentos jurídicos. Claro, pero no hubo tampoco términos y condiciones. Términos y condiciones, es decir, es bien simple. Vos aceptás los términos y condiciones que te ponen Google y Apple. Si no, no los usás. Así funciona el mundo. Es decir, cualquier aplicación que yo quiero subir, vos aceptás los términos y condiciones de ellos. Es tan fácil, es tan choto. Pero eso es como cualquier empresa, cualquier contrato. Absolutamente. Es como cualquier contrato, pero no hay una negociación. No es que yo diga, te siento los equipos de abogados y empiezan a discutir y te dice tal clausa. ¿aceptaste eso? ¿Aceptaste eso? Sí, si no lo aceptaste, no te subimos la aplicación. Lo que quizás es como un poco más difícil de entender es que cuando uno baja, se abre una casilla de mail o lo que sea, usa cualquier servicio, bueno, está bien, acepto los términos y condiciones que me impone de quién está usando el servicio. Cuando es un gobierno, cuando tiene la relevancia que tiene esto en lo que está pasando, es raro que sea la misma simetría. A ver, funciona exactamente así, funciona exactamente igual. Es decir, hay unos términos y condiciones y vos los aceptás o no los aceptás. ¿Te parece suficiente a vos eso? ¿Lo qué? ¿Te parece suficiente? Sí, sí, por supuesto, digamos, a ver, porque las discusiones no pasan por el término jurídico, las discusiones pasan por los términos técnicos. Digamos, si lo que estamos aceptando y que estamos tranquilos son los términos técnicos de lo que está pasando. Los términos jurídicos simplemente es un estándar. Además, no es que sea diferente para esta aplicación, son los términos y condiciones de cualquier app. Yo quiero subir cualquier app y es así, digamos, de cualquier gobierno en cualquier lado. Nicolás, antes de cerrar y saliendo un poco de la aplicación, pero yendo a todo este escenario que nos deja como país y es también las distintas plataformas para enseñar a través de CREA, ya no es el trabajo tanto a las 8 horas sino tener el teletrabajo, nos falta educar en tecnología, ¿en qué lugar está Uruguay? Bueno, yo creo que le ha ido extraordinariamente bien en este periodo, ¿no? Gracias a, por ejemplo, al plan Seibal y cosas por el estilo, ya estaba preparado para ir a cosas online. Creo que le ha ido bastante bien. Pero esto siempre es subir una escalera mecánica a marcha atrás, ¿no? Siempre tenés que estar corriendo si no vas para atrás. Yo creo que estamos bien pero hay que seguir avanzando. ¿Y todo esto llegó para quedarse? Sí, absolutamente. Esto lo que generó es que las tendencias que ya venían se aceleraron. Si lo que iba a pasar en 5 años nos pasó en 2, 3 semanas. ¿Y cómo es el trabajo del futuro? El trabajo del futuro es bastante más descentralizado, bastante más independiente y bastante más difícil de prever. Pero hay muchos de los trabajos que hoy conocemos que no van a estar. Van a cambiar todos, pero todos van a ir cambiando. Con más capacitación necesariamente, ¿no? Absolutamente. Aprender a aprender, digamos. Esa es la vida. Yo en eso tengo la sensación de que yo no me moví, el mundo se está moviendo donde estoy yo, digamos. Es decir, lo que hay es, sí, una constante novedad. Siempre vamos a estar bombardeados de novedades. Y en el ámbito educativo entonces hay que cambiar. Sí, absolutamente. Y nos tenemos que acostumbrar a otras cosas totalmente diferentes, sí. Y esos lugares más tradicionales. Por eso, por ejemplo, la importancia del plan Seibal. Digamos, nosotros ya llevamos muchos años aprendiendo eso. Nicolás Jodal, muchas gracias. Bájense la app, bájense la app y pongan las alertas. No, no, no sería esa leo que leo. No, y agreguen el iPhone 6. Sí, es una orden cruzada. No, y ¿qué son esas gomitas Jodal? No las soltás nunca, ¿no? No, siempre las tengo. Son todas las locas, digamos. Sí, es como una masa loco, las tengo siempre, digamos, es una costumbre mía. Bien, sí, por lo menos que he visto tus entrevistas y te he entrevistado siempre la tenés o las charlas, pero la empezás tú ya hace cuántos años. No, no, desde que me conozco, digamos. ¿Ah, sí? Sí, sí, pero no lo uso, no es porque estoy en un programa de televisión, voy en el auto solo y voy con la gomita. Canalizador de ansiedad. ¿Fumás? No. Bueno, ahí tendré la respuesta. Es más sano la gomita. Gracias, Nicolás. Es más barato. Es más barato. Es verdad. Bien, y además nos joroba el resto.